Uchita vive desde hace cuatro años en el quinto piso de este edificio en Brooklyn, Nueva York. Una invitación de trabajo lo llevó a ese país y como muchos hispanos decidió arriesgar y quedarse en busca de un pedazo de ese sueño americano que tanto se pregona. No tiene pareja ni hijos, su madre y sus hermanos viven en el Perú. ¿Y cuando vas al Subway, de qué hora a qué hora vas? ¿Sabes cuando sales a charlar veces en la calle? ¿O de los días, no? ¿A qué hora hacías? Cuando tenía el permiso, depende de la hora. Si te dan dos horas, máximo tres horas. ¿Y en tres horas cuánto puedes juntar, con permiso y todo? Depende. Cien, ciento cincuenta. ¿Dónde es duro? Hasta hace unos meses, enrumbaba todos los días hacia el Subway de la ciudad. Este era su centro de labores. Allí dio vida al mini rey del pop, Michael Jackson. Escuché a una persona latina que decía, he visto Michael Jackson negro, he visto Michael Jackson blanco, he visto Michael Jackson gordo, he visto mujer, pero nunca en mi vida he visto un Michael Jackson pequeño. ¿Se te prendió la idea? No, 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 no. ¿Ya habías hecho el baile? Cuando ese día, la primera vez que hice. Y no era tan, de repente, tan técnico como lo hago ahora. Ya en el Perú, había ganado un premio imitando a Michael Jackson en la discoteca Capital de Comas. Entonces, sacó del baúl el mapa de los pasos y a perfeccionar el estilo. Aquí yo dije, voy a intentarlo. Y entonces lo hice y fue, y fue, y fue, y pegó. A la gente le gustaba. De pronto, el show en las líneas del metro invadió el YouTube, gracias a los videos colgados por los mismos transeúntes. De pronto, el bailecito llamó la atención del actor Robert De Niro, quien lo invitó a la filmación de la película Everybody is Fine, a estrenarse pronto en la cartelera americana. Bueno, nuestro próximo invitado, en realidad, no sé si él es el objeto sexual, o el sujeto sexual, como dice usted, pero lo que él, él es un stripper. A ver, que lo vamos a presentar. Hay clientes que sí están muy guapos. Claro, ¿por qué no? Aquí tienen a... ¡Huchita! ¡Alex! ¡Un aplauso! Esa misma semana, el conductor chileno, Don Francisco, lo llama para que participe en su programa. Y me muestra cómo es el asunto de lo que usted hace. ¿Dónde lo vio? ¿En Don Francisco? ¿Sí? Yo mirándola en Don Francisco, y ahora este me está grabando a mí. ¿Te puso celoso? Yo me puse celoso porque a mí me chiquitín brincando con otra mujer. ¡Hasta ahí no va! ¡Hasta ahí no va! ¡Francita! ¡Qué bonito cuerpo tiene! ¡Súper bien proporcionado! ¡Ay, qué bonito! ¡Ya estaba, pues! ¡Ay, no, pues mi corazón! Un cuerpo muy bien proporcionado, de verdad, ¿eh? Aquí, disco. Sí. ¡Muy bien, eh! Aquí tengo mi blancañita. Así, Huchita saltó a la fama a través de la principal cadena de habla hispana en Norteamérica, Univisión. En ese mismo metro, también conoció a Dave Hill, un reconocido stand-up comedy en Broadway, la meca mundial de teatro que de inmediato lo jaló a su presentación. Un traductor para que un conversor... No, mi amigo, mi amigo hablaba. Ah, me dio un traductor, ¿sía lo que quería? Lo que quería y él me decía. Ya. O sea, que en ese momento, ¿qué te dijo? Eh, le dije, quiero, quiero trabajar contigo. Del teatro, pasaron con la misma secuencia al circuito alternativo de comedias de la cadena HBO. Uf, eso es rápido.